El gobernador Sergio Uñac recibió este martes en Casa de Gobierno al Intendente del Departamento de Iglesia, Jorge Espejo, con quien conversaron sobre distintos temas referidos a la Comuna Cordillerana. El Intendente agradeció el recibimiento del primer mandatario provincial y brindó detalles del encuentro. Dialogamos principalmente sobre el proceso de construcción del nuevo hospital de Iglesia, que como ya saben, se ha llamado a licitación, dijo Espejo. Estamos trabajando paralelamente con el expediente donde la Municipalidad de Iglesia dona el terreno para culminar rápidamente con dicho expediente y que quede definitivamente donado y escriturado a nombre de la provincia, agregó. A su vez, Espejo señaló que es importante destacar que es un terreno de casi 8 hectáreas, donde un 50% va para la salud pública, para la construcción del hospital y el otro 50% es donado al IPV para su urbanización. De ahí la complejidad del trámite que debe hacerse de forma individual. Cada inscripción, cada donación tiene que ser distinta. A la hora de dar detalles sobre los tiempos del procedimiento, manifestó que esto ya lo están terminando. Prácticamente lo más complejo ya finalizó, así que faltarían los pasos de inscripción en el registro y la afectación a las dos reparticiones, salud pública por un lado e IPV por el otro.